Muy buenas tardes diputadas y diputados. El México, el ejército mexicano es una institución indispensable porque no solamente garantiza nuestra seguridad y defiende nuestra soberanía. También promueve día a día el desarrollo del país a partir de sus acciones cívicas y de sus obras sociales en beneficio de las familias mexicanas. Las naciones se han forjado y han definido su destino a la par de sus instituciones armadas, concurriendo en un elevado propósito que es la preservación y bienestar de la patria. Los ejércitos que tienen claros estos preceptos se nutren de sus pueblos, sirven a sus pueblos y trascienden por sus pueblos. Cabe resaltar que actualmente dicho plan también tiene y realiza una labor social en coordinación con las entidades federales, estatales y municipales con el propósito de hacer llegar a la población más civil, más aislada y de escasos recursos. Por otro lado, debe destacarse también que las Fuerzas Armadas que llevan a cabo el Plan DN-III han tenido una valiosa participación en el contexto internacional de carácter bilateral, brindando ayuda humanitaria a países afectados, bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades, empleando los mismos procedimientos para la aplicación de nuestro plan en su país. A propósito de este reconocimiento que precisamente se le hace con esta moneda que se va a sacar al ejército mexicano, nos manifestamos también con el propósito de discutir el tema de sacar al ejército de las calles y exigirle a los gobernadores de los estados de la República y al gobierno federal hacerse cargo de su seguridad pública, asumir esa responsabilidad sin la necesidad de que sea nuestro ejército mexicano el que esté patrullando las calles. Creo que es importante dar este debate con las entidades federativas y no seguir desgastando a esta institución tan prestigiada que es nuestro ejército mexicano. Ese es el mensaje y la reflexión a propósito de este reconocimiento que hacemos a nuestras Fuerzas Armadas. Es por ello que el grupo parlamentario del PRD, indiscutiblemente, estamos a favor de reconocer al ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana mediante la emisión de una moneda conmemorativa de cuyo corriente sobre el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III. Todos debemos sentirnos orgullosos del citado plan que por excelencia es y será una actividad de agradecimiento y vieneplácito a la actuación y la presencia del ejército mexicano. A este grupo parlamentario nos enlantece ser parte de esta celebración porque al conmemorar las cinco décadas de lealtad de las fuerzas canstrenses mediante sus acciones cívicas festejamos a México, a la paz, al orden y a la libertad para el conjunto de nuestra sociedad. Felicidades, enhorabuena y nuestro más grande reconocimiento a todos ustedes, hombres y mujeres que integran el ejército mexicano. Es cuanto. Gracias.